Es buena la relación entre el Ministerio del Interior y los sindicatos policiales del país, indicó el presidente de Simpolar, Manuel Ribeiro. Estamos en buen camino, agregó al referirse a una nueva gestión de Eduardo Bonomi, al frente de la Secretaría de Estado. Es bueno, ha dado señales de que quiere recibirnos y escuchar nuestras ideas y nuestros planteamientos. Arrancamos el año con un congreso en el cual se creó una comisión para unificar los sindicatos, si bien no estamos todos, porque faltaron algunas direcciones, pero estamos en buen camino y él se ve que los asesores lo han manifestado y bueno, estamos en buen camino para negociar con el Ministro. Bonomi en 5 años lo recibió solamente una vez. ¿Usted cree que para este nuevo mandato cambiará esa forma de trabajar con los gremios? Es otro titular en el país, ¿no? Es otro sector del partido, pero creemos que sí. Y como te dije, ya ha dado señal para eso. ¿Qué temas están en carpeta para ese primer encuentro cuando ocurra? Está el tema vivienda, el tema salud, porque la moradía hoy en día es precaria de los compañeros, principalmente en el sur, donde están viviendo junto con la gente que delinque. Entonces, lo primordial es eso, se va a trabajar en eso, como lo dije, para ver de una vez por todas, sacarle a los compañeros de esa zona. ¿El sindicato cómo está trabajando para el próximo presupuesto que quiera? También tenemos eso, pero eso vamos a tratarlo en el Ministerio de Trabajo y estamos haciendo una nota para el Ministro de Economía. Primero tener una reunión con él y después sí, entrar de lleno en el presupuesto. ¿Qué tipo de mejora salarial pretenderían los policías uruguayos? O sea, la mejora salarial en sí tiene que ser más o menos equitativa como fue este, pero también el policía no tiene solo el problema del salario, sino que tiene otro problema más grande también, en el cual va a ser tratado de que el presupuesto también entre en ese tema de salud y moradías.